Señor, que es tu grito Mi hermano y mi Dios Mi rey y mi amigo Y mi salvador Vivo a mi lado Camino feliz Si tú que a mis pasos No puedo vivir Jesús, mi maestro Mi corazón Mi Señor Te quiero en mi alma En mi corazón Te quiero en mi alma En mi corazón Te quiero en mi alma En mi corazón Te quiero en mi alma Te quiero en mi alma Te quiero en mi alma En mi corazón